Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. ¡Qué vergüenza de personaje! Lo que sabemos de su historial de relaciones, solo con lo que se sabe, ha dejado tantos cadáveres en el camino, nos parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él. Pero yo tengo claro que yo no querría a Álvaro Muñoz Cásil. Pero quien vuelva a estar con ella, con él ya sabe lo que hay, así que luego no se queje. Está poniendo en contacto conmigo la tercera persona de la que llevamos hablando toda la tarde, la mujer trans. Álvaro decide buscarla. Es decir, Álvaro estaría mintiendo según esta persona. Vicky Martín Merrocán sin palabras tras la confesión de Álvaro Muñoz Cásil. En el Cásil, ese no. Son en gervo naturalista. Este tipo de hombres no son convenientes. Creemos las mujeres que los vamos a cambiar, pero luego no cambian. Álvaro es el eterno Peter Pan que le gusta descubrir. Todo el mundo tiene un ex y ya lo siento, hoy tenemos que hablar de los ex. Porque la polémica sobre la supuesta infidelidad de Álvaro Scásil es que no deja de crecer. Varias de sus exnovias han querido apoyar públicamente a María José Suárez y ya que están ya de paso aprovechando para lanzar sus dardos contra el jinete. Él, que siempre parecía salir indemne de estos tormentosos amoríos, ahora se encuentra con un grupo decidido a cobrarse una revancha contra él. Lo podríamos llamar el conjuro de la ex-escasi. Las desgracias unen más que las alegrías. El mejor ejemplo lo encontramos con las escasis. Solo con lo que se sabe ha dejado tantos cadáveres en el camino. Una relación que terminó en menos de un año. Y ojo porque también ha advertido. Yo tengo claro que yo no querría a Álvaro Muñoz Scásil. Puede ser por eso por lo que Vicky Martín Berrocal, otra de sus ex, ni mire a cámara cuando se le pregunta. Le vamos a preguntarte por el casi. Bueno, tuviste un romance hace unos años con él. Un pasado que le precede. Con Lara de Bildos fue padre y también infiel. Y era la primera semana y eso que dices, bueno, pues como estamos empezando... A la primera semana. O la segunda. Él gustaba a todas y a él le gustaban todas. Pasan los años y parece seguir todo igual. ¿Qué voy a decir? Que es que, bueno, que la vida es así. Todas conocen su gran afición. A él le gustan mucho las mujeres. Bueno, todo tipo de mujeres, ¿no? Bueno. Llega al punto de ni acordarse de algunas. Y dijo que no, que no había tenido nunca nada conmigo. Y es que lo peor de todo es que no se acordaba. Son infiel por naturaleza. Y aunque él lo esconda como relación abierta... De la relación abierta eso no lo sabías ni tú, ¿no? A María José, la nueva incorporación a la larga lista de ex, le da la risa. Así que el mensaje es claro. Quien vuelva a estar con ella, con él, ya sabe lo que hay. Así que luego no se queje. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Saldana, buenas tardes. Buenas tardes. Cristina Cifuentes, guapísima, de amarillo. Sin superstición, ¿eh, Cristina? Cristina Nárrega. Patricia Pérez. Y Lara Ferreiro, psicóloga. Salud, adiós a todos. A ver, ¿hay algo de lo que no nos salvamos ninguno? Todo el mundo tiene un ex, ¿no? Claro. ¿Cómo que no? Yo no, yo no, yo no. ¿Tú no tienes ex? No, no lo reconozco. Una cosa es que no reconozco. ¿Qué es lo que estás diciendo? Porque entonces es casi no ha tenido casi ex sin un mamá. No, no, él ha tenido ex porque ha tenido niños, ha tenido convivencias. Quiero decirte, ya es otra cosa. Pero ya las personas que salen dicen, yo también con... Pues no, porque a lo mejor ha sido una cosa... O sea, para ti una relación cortita... O sea, es casi solo hay que contar las relaciones con las que he tenido hijos. No. No hay una relación larga. Las sólidas. Las sólidas, Sarda. Pero yo, por ejemplo, que llevo 35 años con la misma persona, he tenido ex, que por cierto, me llevo bien con todos, ¿eh? Con todos. El problema de él es que ha dejado muchas mujeres agraviadas por el camino y ahora se conjuran todas. Pero ¿qué es la palabra ex? ¿Qué es la palabra ex con la que tú has tenido una relación? ¿Qué ha estado contigo? Pero a ver, ex puede ser ex ligoteo cuando ha habido solo sexo una noche o dos o cinco de pasión. ¿Por ligoteo ya es ex? Sí, ex ligoteo. Entonces cotizan enseguida. Pero ex pareja. No, aquí hablamos de ex pareja. Si no han cotivido más de un tiempo, no cotizan en bolsa. Bueno, lo que hemos visto... Yo pienso un poco como tú también. Lo que estamos viendo es que las ex que han tenido una relación más larga, más corta con él, casi, parece Lara que se están un poco uniendo. Esto es porque buscamos la tranquilidad, nos reconforta, es decir, no soy la única a la que le ha hecho esto. Claro, no hay nadie mejor que te comprenda que la ex de tu ex. Esto es el conjuro de las ex de escase y por varias razones. Primero, esa terapia de grupo, que al final puedes sanar tus propios traumas porque nada es mejor que ella te va a comprender. Va a tener empatía. Ha pasado por lo mismo que tú, incluso te puede dar consejos. Luego también muchas veces lo ven como empoderamiento femenino. También lo pueden insultar juntos. Pero yo creo que cada relación también es diferente, ¿no? A ver, el conquistador profesional, que es estos hombres que son infieles crónicos, que buscan la conquista, que no cambian. Y nosotras, no hay mujeres infieles. Sí, pero no tanto es conquistador profesional que va de reto de uno a otro. Porque tiene varias... primero, la vasopresina, la hormona de la fidelidad, está muy baja. Luego, la testosterona, vasopresina. ¿Se puede hacer un test, Cristina? Me encanta ese nombre, vasopresina. Claro, si no... ¡Eres un desvasopresinao! ¿Me has mirado a mí cuando has hecho esto? ¡Desvasopresinao! Mira a quién habla. De hecho, si la gente tiene mucha curiosidad, se puede hacer esto con un test de sangre o de saliva, puedes ver la hormona sexual de tu marido, tu propia... La testosterona, ¿no? Sí, la testosterona. Y luego también tienen el gen del infiel, el DRD4, que esto también se puede medir. ¿Puedes hacer un DRD4? Pero, perdóname, 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 que vamos... Ese gen no solo mide la infidelidad, ¿eh? Yo me quedé en el 3, 14 y 16. Ya estoy perdida. Vamos a una velocidad excesiva. ¿Tú qué tienes? ¿DRD4? No, no, ahora un poquito en serio. Es decir, estás dando unas características que si un hombre las reúne es inexorablemente infiel y hay que perdonarle. Yo no estoy de acuerdo. Una relación abierta de verdad por las dos partes y no es un blanqueo de infidelidad. ¿Uy, blanqueo de infidelidad como de capitales? Sí. ¡Uy, que me gusta esto! No, a ver, es que claro que no se juzga, ¿no? ¿Tú estás blanqueando la infidelidad? ¿Qué dices? Si sufres de esto es esto. A ver, chicos, hoy estamos hablando de las excesos. Hemos ido un pasito más allá, pero lo que estamos viendo es que públicamente han estado muchas mandándole mensajes de apoyo y su voz que también de forma interna, de forma anónima, sin que se haga público, para darle su apoyo a María José. Porque es un poco de, amiga, yo también he pasado por esto. Y estamos hablando un poco de eso porque es que están saliendo todas. Para que no estés sola a la ciudad. A mí no me gusta eso de las ex. Me parece, de verdad, con todo el cariño, un poquito enfermizo. Yo creo que tú, o sea, lo que tú has dicho seguro que es así, pero cuando tú has tenido una relación tóxica, lo mejor que puedes hacer, creo yo, es cortar, sacar a esa persona de tu vida para siempre y seguir adelante, entonces no te recrees ni siquiera para apoyarla. ¿Qué va? Hay que ignorarlo. Saca esa persona de tu vida. Ya, pero eso une, Cristina, porque al final habéis pasado por lo mismo. Por eso no hay que tener ex como yo. Porque te impide seguir adelante. Yo creo que tienes que seguir adelante. Pero, Cristina, no hay que tener. Imagínate que estás traumatizada, que te han puesto en los cuernos durante un montón de tiempo. Pero te sientes fatal en algún momento de tu vida. Hablar con la ex de tu ex muchas veces te ayuda a sentirte menos sola y a sentir ese apoyo de otra mujer. Mira, yo quiero una cosa. Tienes razón. Te lo vamos a preguntar a Lara, que se ha hecho amiga de la ex, de su expareja. ¿De quién? Lara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí el debate, como ves, hay alguien que está de acuerdo, hay alguien que dice que eso no es pasar página. A ti, unirte, hacerte amiga de la ex, me imagino tu ex, ¿te ayudó? ¿Eso te daba como confort, tranquilidad, serenidad? Más a ella que a mí, porque cuando ella empezó con él, yo ya lo había dejado, entonces él a mí ya me daba igual. Pero tengo que decir que es de las mejores personas que he conocido en mi vida. O sea, que tú fuiste su apoyo cuando ellos lo dejaron, ¿no? Sí, además que él siempre la fallaba y ella volvía con él. Es que yo lo entendía, yo sabía por qué lo estaba haciendo. Débil, débil. Es decir, que ella recurrió a ti, ¿no? Ella fue, oye, Lara, mira, me pasa esto, tú lo conoces bien, ¿qué hago? ¿Cómo fue esa primera conversación? Fue muy fuerte, porque yo lo dejé con él, pero la gente sabía que era mi pareja y eso, y pues el chico este se fue a Salamanca, a un hotel, con otra chica. Y me escribieron un mensaje privado a mí diciéndome, oye, que sepas que tu novio está aquí con otra chica. Uy, esa historia es un poco parecida. Yo le dije, a mí no me contéis nada que ahora la novia es esta, y yo le pasé el Instagram de la novia, y ahí empezamos a hablar. Y entonces, empezáis a hablar y os contáis los pasos que da él, pues mira, ha quedado conmigo, ahora me quiere conquistar otra vez, ¿cómo vais hablando? ¿Cómo va creciendo esa amistad entre vosotras? Es que fue desde el primer día, o sea, el primer día que quedamos, quedamos para hablar de nuestras cosas, y estuvimos hablando a lo mejor de él dos horas y estuvimos de verdad hasta el día siguiente, o sea, quedamos a las ocho de la tarde y a lo mejor hasta las tres del día siguiente se íbamos juntas, porque nos llevamos muy bien, hubo una conexión brutal. Pero Lara, tú, tú, fíjate con la de con lo guapa que eres, y la otra chica se da guapísima. Es guapísima. ¿Cómo queráis hablar de ese señor en vez de hablar de otras cosas? Por ejemplo, de lo que está en moda con todos los colores. Porque claro, yo era la ex loca, yo era la ex loca porque yo había hecho yo no sé qué. Yo, loquísima. O sea, porque eso es lo que tu ex le contaba a ella lo mejor. Oye, yo tenía una ex que era así, era sano. ¿Qué contaba de ti tu ex? Bueno, pues que me inventaba que me había puesto los cuernos, que me metía en su casa a cotillear. Realmente yo tenía llaves de la casa porque vivía ahí y no me metía a cotillear que iba a mi casa. Que le cotilleaba las redes sociales. Todo, ¿no? Que si yo le escribía que ella no me hiciese caso porque era todo mentira, pero era verdad. ¿Y cómo es vuestro ex? Es decir, ¿qué te hizo a ti, Lara, que le hizo también a la pareja, tu amiga de ahora? ¿Os ha hecho lo mismo a las dos? Prácticamente sí. O sea, es una persona que va como de libro. Es un narcisista y va de libro. Es un manual. A todas nos hace lo mismo. O sea, ya las dos son ex. Las dos son ex. Ah, las dos son ex del ex. Ex y amigas. De acuerdo. Y ellas son amigas. Pero habíais vivido con él o cosas así o fue solo relaciones de pareja... Vivir, vivir. Ah, vivir. Entonces ya es ex, sí. Y luego, Lara, si ya vives, ya vale como ex, ¿no? Bueno, mira, Lara, aquí eres la parte positiva de todo esto. Te has quitado encima a ese ex que parece que no era muy buena pareja y hoy has ganado una amiga. Hombre, lo más importante. Qué guapísima. Gracias, amiga. Qué pasa. A ver, esto es... Última hora, Chelo. Juan Serrano, vamos hasta control de realización porque tenemos una última hora. Juan, cuéntanos. Hola, pues vamos a ver, sí, pero no te pongas tan seria, Bea, que es una última hora de salseo puro y duro. Es una última hora... A ver, sabéis que somos el único programa de televisión que colabora con tres de los grandes directores de las tres grandes revistas del corazón de este país. Salen mañana. Una de ellas tenía un bombazo sobre Scassi que, como hemos contado estos últimos días, se ha caído, pero tiene otro. Pero es que las otras dos revistas nos han quedado atrás. Así que hoy tenemos tres bombazos. Acabamos de pedir los tres avances de las revistas. Yo ya los he leído. Os recomiendo, incluso a los de la mesa, que no se van relacionados con Scassi. Te estoy escuchando, Chelo. Relacionados con Scassi. Hombre, por eso he pedido paso ahora, porque estábamos con este tema. Son tres bombazos relacionados con Scassi. Toda esta problemática de la amante, su ruptura, María José, el Axeis, son tres bombazos, cada uno de una índole distinta, con lo cual abren tres vías de investigación, tres vías de demanda, tres nuevas vías en esta temática que nos lleva alegrando la vida desde la semana pasada. Yo he visto las portadas, pero obviamente tengo que hacerme un poquito interesante. Estamos componiendo la historia y os lo damos. Juan, pero aquí tenemos un problema. Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber ratos. Esto lo he vivido en mis propias carnes. Cuando estoy en la mesa, Viv y Ana Rosa hace un avance y nos quedamos así con la mierda, los raviolos. Esto no lo voy a permitir hoy. Juan, porque yo siempre me quedo con muchísima curiosidad. Entonces, necesito saber un poquito más. Lo tengo que pasar con Chelo porque esto lo acabamos de medir. Chelo, ¿puedo dar tres pistitas? Chelo, ¿puedo dar tres pistitas? Chelo, ¿qué nos dé una pista? ¿Doy tres pistas, Chelo? Dice que sí. Dice que sí. Venga. Venga, venga. ¿Cómo lo hago para dejaros con la mierda en los labios, pero no destripar mucho la cosa? A ver, una de las exclusivas va sobre vídeos. Vídeos. Me lo creo. El tomate. Ahí va todo el tomate. Exacto. Otra de las exclusivas, la palabra clave es demanda. Me lo creo. Oh, muy bien. Ya estamos. Y en otra de las exclusivas, la palabra clave es maldad. Madre mía. Vídeos, demanda y maldad. Pues hayas a quien la da. Claro, ahí maldad de quién a quién. Y estamos, todo está relacionado con las mismas personas, ¿no? Todo va sobre el mismo tema. Sí, sí. A ver, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Todos esperábamos que esta semana las noticias, tanto en la televisión, en los programas del corazón, como en la prensa especializada, fuera esto. Lo que pasa es que es verdad que... No sé. Yo me quedé despertada cuando he visto la forma. Yo me fío mucho de ti. Tú las has tenido las portadas ya. Está puesto lo de no es humo. Eso es lo que te iba a decir yo. A eso iba yo. Yo me fío de ti. Esto no es humo, ¿verdad? Esto no es... Bueno, a ver. No es humo. Ahora mismo os estoy enseñando a los tres directores. Yo espero en una próxima conexión antes de que empiece... salsear, poder enseñaros tres titulares. ¿Vale? Ahora os he dado tres palabras clave, luego os voy a enseñar tres titulares. Titular a dos. ¿Vale? ¿El biofix? Yo creo que no estáis que ir avanzando un poquito, porque estamos aquí todos. Tengo el público ahora mismo, con la boca abierta, Juan. O sea, hablamos tres pistas, vídeo, demanda y maldad. Y maldad. Muy buenos titulares. O sea, muy bien. Yo estoy... Son tres palabras clave. En cualquier momento que tú me pidas paso, por favor, Juan, no me dejes así. Te lo pediré. Te lo pediré. Te lo pediré. Sí, yo necesito más datos. Sí, me lo pedimos nosotros. Sí, me lo pedimos nosotros. Aquí nos han dejan... Sí, me lo pedimos nosotros. Vídeos de maldad y maldad. Madre mía. A ti no, Cristina. ¿Por qué? Maldad suena extorsión, ¿no? No, maldad suena a alguien que hablará de él en términos de que es malo. ¿Alguna ex? Bueno, Clara, querida, muchísimas gracias. Gracias. Estate pendiente. Nos vemos una tarde.